saludos sean todos bienvenidos a un vídeo más de weekend rd para que usted se entere de todo y mucho más hoy hablaremos de este señor el cual predijo lo que le pasaría a república dominicana en el 2020 y 2021 este señor iba cumpliendo una pelegrinación cargando a pies una cruz desde el loma de cabrera hasta igual todo por amor a dios y la gran fe que él tiene él en su alocución le advierte a república dominicana de algo muy malo que le iba a pasar en el año 2020 y 2021 estas palabras de predicción las dijo este señor en semana santa del año 2019 y como ustedes pueden ver algo muy malo ha estado pasando no solo en república dominicana sino a nivel mundial y es esta enfermedad del coronavirus que ha estado matando a muchas personas lamentablemente en todo lo que llevamos de nuestras vidas hemos escuchado hablar de muchas personas que han querido predecir el futuro o lo han predecido y les puedo mencionar algunos de ellos como son nostradamus los mayas rasputin san malakías benjamín solari hannix dixon edgar kaiser los profetas de la biblia mago merlín y baba banga no sé si son coincidencias o si estas personas sabían de lo que le pasaría al el mundo pues vamos a lo que todos quieren ver el vídeo del dominicano que predijo lo que le pasaría república dominicana en el 2020 y 2021 vamos allá ¿cuál es el motivo de la peregrinación? el mensaje de Dios que llevamos por el país dominicano donde salimos desde Loma de Cabrera ¿tú vienes desde Loma de Cabrera? nos ganamos de Loma de Cabrera ¿a dónde va a llegar? vamos a Bayaguan y de Ayahigüey tú vas a llegar, tú vienes de Loma de, cuéntame vengo de Loma de Cabrera adiós mi hermano vengo de Loma de Cabrera con un mensaje de Dios que Dios me envió por la tierra que buscara el cantante Fernando Villalona y que le dijera que compusiera una canción prediciendo su venida advirtiendo al país dominicano prepararse para el 2020-2021 que le va a clavesar el peor de los castigos así en las mismas revelaciones con Dios después de caminar tanto la provincia del norte y noroeste también advertía al presidente Danilo Medina que en el 2020 se veía ya fue la revelación de los caminos caminados han sido lo que fue Esperanza, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Santiago de la Cruz Loma, Loma de Cabrera, así como Dajabón Montecriti así como Villabaque, Navarrete, Santiago, La Vega, Bonao, Santo Domingo me voy rumbo hacia el mes ¿Cuál es tu destino final? En Higüey, después de estar en Vallehuana, ahora me dirijo, después me dirijo rumbo a Higüey así empaparle este mensaje ¿Qué llamo a la ciudadanía? A mis revelaciones que tuve con Dios es que un gran castigo en el 2020-2021 se va a aproximar cuando yo me mostraba a los cielos que era lo que iba a suceder lo que veía era candela caer sobre la tierra así preguntándole al Señor que qué pasaría con la tanta gente humilde que ha creído en Él me dijo que no temas lo que han creído en Él que sobre lo malvado caerá lluvia de candela y sobre sus gentes humildes caerá una ceniza de agua ¿Cuántos días tiene caminando? Hoy ya llevo 19 días al camino ¿Cuándo piensa llegar a Higüey? El jueves en el nombre de Dios hoy voy rumbo para Vallehuana ya debo de salir de este mensaje de Dios porque debo de volver con mi familia ¿Y la gente cuando te ve? ¿Qué te dice? Bueno, ya usted sabe que estamos en plena Semana Santa durante el propio Jesucristo perfecto y justo como no lo hay ni lo van a hacer le decían que estaba loco cuando daba los mensajes también a Juan el Bautista así le llamaban a Abraham no había un profeta de Dios que la gente le haya llamado perfecto o que haya dicho si está haciendo lo correcto sino que loco, eso sí se puede ¿Y esa profecía se va a cumplir cuándo más o menos? En 2020-2021 nada más tenemos este año de felicidad dígaselo al mundo que el país dominicano nada más tiene este año de felicidad en 2020 ya empieza Dios a apretarlo y en 2021 van a desear van a desear haber creído en Dios siempre porque será un día duro para toda la tierra no es ni que para un grupito es un día duro para la tierra dominicana muchas gracias, siga caminando dígaselo al mundo que cuando todo haya acontecido entonces usted verá un garante mismo porque él llevaba el verdadero mensaje de Dios que le vaya bien muy amable Dios le bendiga en este nuevo video que le voy a presentar ahora el señor otra vez está en una pelegrinación y les acuerda a todas las personas de lo que dijo en el 2019 pero ahora nos da otro detalle dice que desde el domingo ya todo va a estar bien en República Dominicana Amén Amén A la mano y sienta del Dios Todopoderoso Amén en el 2019 pasé por aquí proclamándole el castigo que iba a suceder en el 2020 y lo ignoraron hoy Dios me ha vuelto a mandar de nuevo donde ustedes a pedirle que le pidan perdón y misericordia Amén y por dar mi cruz sobre las aguas del mar de Puerto Plata a partir del lunes no tenemos enfermedad a la mano y dieta de Dios Amén que Dios le bendiga y díganle al mundo que ya nuestro país dominicano a partir del domingo y lunes se ha limpiado a la mano de nuestro señor Amén Amén que ha sido un país de lo más creyente en Dios Dios me envió desde el año 2017-2018 a transitar a la zona sur por este castigo que esperaba 2019 transité llevándole un mensaje a Fernando Villalona por lo cual lo ignoró para que se lo diera a conocer al mundo pero como no hubiera sido un don culano que llegó él ignoró el mensaje para no dárselo a conocer al mundo admirar el mundo con tanto dolor déjeme tomar Dios que me enviara que me dijera que ibas a hacer para que limpiar mi territorio dominicano aún he tomado mi sacrificio rumbo a Puerto Plata para parar la cruz sobre las aguas del mar para a partir del lunes dígale al mundo que la República Dominicana ha sido uno de los países más creyentes en Dios y que no tenemos enfermedades en el nombre de Dios Amén 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 ¡Kick!